familia hoy nos toca ver otro de anime otro de galaxy ice pero no no es el dektakion esta vez dejaremos en el olvido a misael y vamos a ir con kaito el verdadero dios de los dragones familia se me venimos a un nuevo vídeo de yugioh duelings este es el que vamos a estar viendo el día de hoy que no lo pasó type del clan sec con un excelente nombre vuelva a casa photon lord el negador que tenían antes de esa una habilidad pero ahora tienen un nuevo de negador en forma de el caballero dragón divino pelgar otro negador de rango 8 por supuesto no es tan bueno como el otro porque la otra parte era un buscador para los galaxy pero algo es algo y lo genial del deck es que gracias a la pick up box se puede armar muy baratongo a ver también les voy a mostrar una versión sin el santuario fotónico ya que esta es la más cara debido a que sale en una selection box mini no sé por qué conami no aprovechó aquí hacer una build box en lugar de una pick up y ya con eso también re imprimir esta pero bueno lo general del dektak ahora es que con la nueva habilidad les recuerdo para todos que estén preguntando dónde se consigue la habilidad siempre van a estar en misiones permanentes váyanse al circulito de misiones y en la última pestaña en la de permanentes ahí filtren por habilidades y seguramente les va a aparecer qué es lo que hace esta habilidad cada efecto se puede usar una vez por turno y no podemos invocar de modo especial ningún monstruo excepto galaxia galácticos fotónicos con niveles durante el duelo en el que actives esta habilidad un efecto es mostrar un dragón fotónico de ojos galácticos o un caballero de la galaxia cualquiera de estos dos el normal o el caballero por eso que llevamos tres de cada uno y podemos añadir dos cartas a la mano sólo puede haber una carta con el mismo nombre que sea el dragón fotónico de ojos galácticos o monstruos galaxia o galácticos de tipo guerrero de nivel 8 y luego mandamos una carta de la mano al cementerio la que queramos y el otro efecto es mandar una carta galaxia o galáctico en tu mano al cementerio para poder colocar un dragón nube de ojos galácticos en tu campo desde el deck o cementerio después es que llevamos una copia del dragón nube y la podemos voltear luego luego por cierto las habilidades que dicen voltear por alguna razón no están funcionando en el pv contra la computadora pero si funciona en el pvp contra otras personas pues si lo podemos voltear no es que la habilidad esté bueno si está bugueada pero nada más en el pv así que para los que lo quieran probar fuera del pvp que sepan que eso no va a poderse voltear bueno en teoría porque la habilidad ataque también está así no sé si eso también supondré yo que sí ahora sí entendemos por qué tenía tres de estas y tres de estas y solamente uno de esto vale no voy a explicar tanto el deck porque ahorita lo vamos a mostrar nada más llevamos una copia de valiente de la galaxia tres copias del galaxy ice dos copias del soldado de la galaxia tienen las tres pueden poner las tres esto es de la nueva caja y éste se puede buscar de manera especial y al mismo tiempo buscarnos otro monstruo galaxia o galáctico desde el deck entonces ya tenemos mucha consistencia o sea con la habilidad sacamos dos y con este sacamos otra cosa así por lo menos tengan una copia de él vale tres copias de órbita al fotónico que también es un buscador dos copias de este para que pueda buscar a nuestro galaxy ice y que pueda sacar usar la habilidad más bien tres copias de ese como dijimos recuerden como vamos a estar tirando al cementerio este web fácilmente puede revivir algo dos copias del santuario que también como dijimos ahorita vamos a mostrar la versión free to play nos convoca dos tokens estables y dos copias de la expedición de la galaxia como extra de tenemos al pelgar como nuestro negador tenemos a exit 8 de ingir su tenemos todo el paquete de galaxy cyphers y también tenemos el nuevo dragón explosión fotónico señor estelar el cual nos permite invocar de manera especial cuando es invocado el un monstruo fotónico desde la mano y mientras este güey está en el campo el adversario no puede seleccionar con efectos de cartas tus monstruos de 2000 de ataque o más y además no pueden ser destruidos por efectos de cartas del adversario también tiene el efecto rápido de desacoplar un material para seleccionar uno de los dragones fotónicos de ojos galácticos que estén desterrado o en cementerio y revivirlo y al ser efecto rápido puede ser en el turno oponente así que muy bueno la verdad y me sorprende que es una carta r a ese también es de la nueva caja perdón así por lo menos darle una vueltecita a la nueva caja para sacar una copia de el galaxy soldier y una copia de este güey y ya las últimas dos son dos copias de este puede ser con una copia suficiente porque yo sé que éste no está dentro de la pick up box pero si está en la anniversary box pues por eso mismo sea un poco más complicado por eso mismo digo lo puedes poner nada más una sola copia y el otro espacio lo puedes poner para cualquier otro exit por ejemplo el dragulón que precisamente ahorita contra los tachyon va a ser bueno los puede contrarrestar ya que el que cambia los niveles no podrá cambiar niveles y creo que el de nivel 4 tampoco puede activar sus efectos digo no es tanto lo que detiene pero si es algo pero ese es el deck ahora sí lo dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos a la primera repetición y me dijo que estas son las repeticiones para subir a rey de duelos así que podemos decir que es galaxy y rey de duelos y desde hace una semana que me pasó las repeticiones así que si fue hace un buen rato que ya subió vale ahí está la habilidad tira el cementerio para sacar dos cartas santuario fotónico orbital se puede equipar se va al cementerio para poder sacar otra carta saca el vaporizador para buscar otro way y hace el enlace dragón explosivo activa el efecto recupera al orbital para buscar otra vez valiente de la galaxia enseña un monstruo se invoca manera especial y copia el ataque del galaxy ice te invoca el otro way como son 2 de 4 voy a hacer un exit 4 invoca al dragón explosivo activa el efecto bueno le da un efecto extra se invoca este para revivir al otro ahí está el galaxy ice oton dragón mira nada más que chulada eh ya puede hacer exit 8 el felgar ya tiene negación tiene protección y tiene un link en todo caso vale invoca al caballero se lo niega perdón lo destruye gracias a el efecto del dragón explosivo de ojos galácticos el link pues y ya con eso pues no pudo hacer nada vale a son life twins le hace el libro de la luna para que no pueda hacer nada pero también tiene el hogar para sacar otro way explosión revive a ese way antes de simplemente para tener más monstruos recuerden este way puede proteger de destrucciones entonces básicamente necesita pararlo pero el felgar también le niega el efecto así que no puede revivir nada vale orbital activa efecto ahora si va a revivir le dice en el perro otra vez te niego prisión ojito esto si puede deshacerse de dos monstruos se deshace de los galaxy orbital ahora si ah porque es un segundo orbital va a volver a buscar y la verdad es que ya no tenía mucho que hacer porque ya con esos tres monstruos podrá destronar todo muy opresivo todo lo que puede dejar el galaxy ice eh especialmente con ese nuevo negador vámonos al siguiente duelo de nuevo a primero de preferencia quieren ir primero para poder dejar todo su campo bien y impedirle las jugadas al oponente para activa habilidad saca a los dos guerreros ir al cementero al galaxy ice se invoca al valiente enseñando un monstruo copia el efecto santuario fotónico orbital para buscar otra carta busca al vaporizador hace enlace con el dragón explosivo recupera al orbital de nuevo se invoca el vaporizador para buscar aparte el galaxy ice mira nada más esa aceleración eh tres monstruos en campo y cuatro cartas todavía ahora si el otro explosión invoca monstruos de manera normal se revive el galaxy ice y ahora si puede hacer exit 8 básicamente está dejando el mismito campo para que vean como pueden iniciar siempre vamos a ver es un speed roids vamos a ver que puede hacer peonza busca no se lo detiene ojito no lo para ahora si invoca a este wey se lo niega de todas maneras está negado yo yo revive cambia los niveles hace explosión se lo destruye pero aún tiene el otro velocirroid y puede hacer el synchro 6 todavía synchro revive robo una carta revive uff papu justamente robó esa eh porque es justamente la carta que estaba en segundo vale y ahora si hace un link con eso hace el dragón synchro mira nada más cuantas contestaciones tienen los dos ahí está el dragón synchro de la transparente activa efecto revive primero antes de que revive al otro wey porque si no se lo puede negar lo mejor así y tiene más monstruos invoca velocidad alto turbo le bustea ataque para pasarse por encima dos weyes destrona a los dos pero así expedición a la galaxia saca otro galaxy ice hace un exit 8 el cifrado primero digevoluciona a este wey y ahora si activa efecto para destruir a este wey se lo niega obviamente pero este wey recuerden cuando es destruido puede revivir un monstruo entonces simplemente lo usó para que use el efecto obligarlo a usar el efecto y ahora si se revive vuelve a digevolucionar al de 4000 ataque activa efecto destruye pum y ahora si hacemos todo el combo y ya es GG nada más tener un monstruo de 1300 contra dos monstruos de 4000 y 2000 era GG si o si siguiente duelito esta vez ya vamos segundo vamos a demostrar como como le puede ir en segundo y es contra un chiranuis su destor chiranui tira al mezuki para robar la carta la trampa apagate a un gozuki tira al cementerio hace sincro desde el cementerio activa efecto recupera hace otro sincro saga shogun link o chocan vampira efecto del mezuki revive como revivió la vampira puede robar una carta link o chocan 3 y aparte puede hacer la habilidad recupera todo lo del extra deck va a tirar al destierro el son saga y el otro que no le sirve para nada y triple c da parte chira staples regresan orbital se equipa le hace un tifonazo para que no pueda buscar vale vaporizador busca a ver si puede hacer la habilidad también pero primero no sin antes hacer el dragón explosivo activa efecto recupera al orbital que lo chingón que puede estar recuperando cartas activa habilidad ahora si saca al valiente junto con el caballero tira al galaxy ice se lo revive pero le hace libro de la luna ni el perro no vas a poder hacer exit orbital se equipa revive a monstruo entonces se equipa y ahora puede destruir y ya no puede buscar otra vez pero tiene el soldado de la galaxia se equipa para poder buscar digo se invoca para poder buscar otra cosa carta boca abajo y nada más usa el efecto para tirar el cementerio gozuki tira el cementerio para poder volver a hacer su sincron revive libro de la luna le dice en el perro pero lo quita para no recibir daño y así pues poderlo usar básicamente destrona todo no puede pasarse por encima de este wey galaxy soldi revive ocultador de efectos aparte no manches y aquí no sé por qué activó el efecto luego luego de esta pero bueno equipa quita al monstruo saca otra cosa saca el vaporizador vaporizador activa efectos saca un galaxy ice y puede quitar dos monstruos ahora sí hace el cifrado va a empezar a destronar evoluciona destrona boom ya destrona el link vuelve a evolucionar puede destruir otra cosa destruir otro wey pero hace sol saga para proteger y ahora sí activa habilidad para sacar a la nube hace el explosivo recupera carta recupera la órbita otra vez nubecita sacrifica para invocar otra vez se le equipa vuelve a destruir como ya activó efecto ya no puede volver a proteger y ahora sí no recibe daño entonces por eso no ataco directo gracias a la carta de trampa robo una carta extra pero no puedo hacer mucho así que creo que ya es ggs para que vean todas las todas las jugadas que tiene el galaxy eh tiene un chingo de jugadas o sea aún al tier 1 que es bueno todavía dueling's meta lo tiene como tier 2 pero pues es el segundo mejor deck del formato ahorita el mejor deck del meta segundo mejor deck del meta y aún así el galaxy le puede jugar muy bien así que tal vez algunos lo consideren como pues otro deck parte del meta orbital vuelve a buscar galaxy ice adviento tira el cementerio para recuperar invoca se fijan nada más fue volver a revivir a otro y ahora sí limpieza de campo ggs ah no mira con una sola carta está intentando hacer jugada todavía sin crosshocan saga samurai pero no puede hacer mucho porque no puede activar el efecto de esto otra vez y ahora sí ggs por más por más que aguantó el shiranois le pudo destronar triple exceed en campo todavía si tiene muchas jugadas del galaxy no se duerman con esto vámonos al duelo para su vida rey de duelos pero todavía nos queda otro duelito más para mostrar la versión más free to play sin los santuarios vamos a ver obviamente spoilers su vida rey de duelos así que ya sabemos que va a ganar vale muestra con la habilidad la carta para sacar los otros guerreros tira tira el cementerio el galaxy e invoca a este wey de manera especial busca otra carta fotónico busca vaporizador busca otro galaxy ice ahora sí hace todo el combo link link activa efecto para recuperar al orbital mira nada más cuántas cartas tiene tiene 6 cartas en la mano vale revive para sacar el galaxy ice vaporizador ensaya un monstruo para poderse invocar copia el ataque no hay problema nada más lo quiere para hacer exit exit de felgar y ahí está nada más no dejó la protección es otra life twins se lo niega pero le hace la quiebrita la quebradita saca la otra activa efecto saca otra y ahora sí puede empezar a hacer todo el combo link revive controlador de enemigos se lo roba y hace otro link para de una vez hacerse de todos los monstruos muy buena jugada por parte del evil activa efecto destrona la leyenda de los héroes 2000 de vida y hace alaquiziquil también nada más no quiso hacer más daño simplemente vale tanto el fotónico y aparte que tiene la contestación de poder revivir al que destruye dragón explosivo activa efecto recupera se invoca para revivir prisión le quita al monstruo de una vez y le quita también al link se los lleva a los dos se invoca de manera especial el galaxy soldier al cabo que la nube se puede revivir por la habilidad así que da igual esa descarte se invoca al orbital para sacar a otro vaporizador y ahora sí vaporizador busca al otro galaxy ice lo sacrifica para poder invocar a ese y ahora sí poder hacer al cifrado se activa el efecto revive para poder destruir pum no hay ningún problema activa habilidad recupera al nube y con el nube puede recuperar al cifrado precisamente entonces evoluciona destrona primero el que no ha activado efecto obviamente y luego ya destruye al otro que ya activó efecto pum 3200 le quita la mitad de vida dar cojole lo bueno es que este güey puede revivir otra vez dar cojole 2 vale ya limpio campo habilidad de nuevo saca de nuevo la nube vuelve a voltear y ya esto es ggs con 4000 nada más para darle un poco más de sal a la herida ggs y ahí está rey de duelos con galaxy ice y vámonos a este último duelo que es sin los santuarios sin usar santuarios es para que vean que no necesitan los santuarios en caso de no tenerlos para que vean también cuál es la jugada que pueden hacer adviento enseña al galaxy soldier para sacar al dragón junto con el valiente y invoca al el soldado de la galaxia tirando al otro güey vale busca otro caballero caballero revive hace link o shokan con esos dos se activa el efecto recupera al soldado orbital va a buscar a otro monstruo saca el vaporizador valiente de la galaxia enseña el vaporizador para que sea nivel 4 también y pueda hacer al otro exit se invoca saca otro galaxy toda la jugada que pueden hacer dragón explosión fotónico el otro exit se activa el efecto para invocar de manera especial desde la mano y aparte hace el pelgar y aparte este güey puede revivir a otro entonces vamos a ver que tiene el otro es un fuerza S vale tiene negación tiene para revivir tiene para hacer un pop con este otro dragón con el link que tiene muchas jugadas ahorita fuerza ese corte pero se lo niega dice nope no vas a poder hacer jugada coloca una carta antes que nada revive recuerden está protegido por todo destrona destrona ataque directo reforzado activa habilidad dice nope no vas a poderte cambiar por otro güey te lo destronamos de una vez y así es sencillo con el negador le paró todas las jugadas al S-Force y ya no pudieron hacer nada entonces esa es la jugada que pueden hacer con este deck sin la necesidad del santuario que ahorita les voy a mostrar y bueno esta es la versión free to play si se fijan ya nada más es sin el santuario y si quieren le pueden meter más copias del galaxy soldier pero si no agarran la misma versión que antes nada más quiten el santuario fotónico y como teníamos 22 cartas pues queda en 20 justamente entonces es un deck que más o menos van a gastar 10 mil debido a que de preferencia quieren uno de los enlaces que viene en la anniversary box lo chido es que la staple del libro de la luna también viene ahí mismo así que pues si literalmente se pueden armar todo esto con todos los nuevos productos pues bueno gente díganme ustedes que opinan en los comentarios por mi parte eso es todo muchísimas gracias por haber visto este video también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye bye